¡Hey! ¿Qué pasa amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Os gustaría saber cómo quedar en primera posición en el juego de la reja enigmática? Bien, pues mirad lo que hay que hacer. Nada más empezar, nos vamos a bajar hasta la última plataforma. Bueno, si no, me tira para abajo esto. Bien, cuando estamos aquí, lo que vamos a hacer es ir dejando una fila en la orilla. Y ir quitando... ¡Vaya! Ya cayó ahí uno. Vale, pero se fue. ¡Perfecto! Y ahora, cuidado, porque luego tendremos que volver hacia la fila de la orilla. ¡Ay! ¡Quieto! Cuidado, quita, quita, quita. Bueno, no pasa nada porque nos quede uno por ahí. Lo que sí es muy importante es dejar un espacio por el que luego podamos volver. Si no, no hacemos nada. Y lo más rápido posible. Si podéis coger una de las cápsulas esas que te dan velocidad, mucho mejor. Vale, ahora ya me vuelvo para aquí. Y ahora, esperar poquito a poco. Pisamos, dejamos que desaparezca, saltamos dos veces y vamos pasando a la primera. Mira, a la primera no, a la siguiente, perdón. Y así sucesivamente. Ahora solo tenemos que esperar a que se vayan cayendo. Mirad, solo quedan dos. Yo y otro que estará por encima de mí. Es muy difícil que los que estén por encima de ti caigan en la fila que acabamos de dejar. Pero bueno, todo puede pasar. Por eso no es el 100%. Es el 90-95% de posibilidades de que se gane. Porque por supuesto siempre hay posibilidades de que el que esté arriba caiga en la fila que hemos dejado nosotros. Y así poquito a poco, en cada plataforma que caemos, aguantamos lo máximo posible. ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Ya hemos ganado! ¿Eh? ¿Qué os parece? Bueno, ahora os dejo con el final de varias partidas para que veáis que las he ganado casi todas. Hubo una que, bueno, fue error mío que me he caído. Pero la mayoría, si no te caes, controlas, seguramente que ganes. A no ser que coincidas conmigo y entonces ya sea un problema. ¡Mierda! Ya me ha jodido el invento. Se ha caído, se ha caído. Pues me ha fastidiado. Bah. Pues nada. Aguantaremos lo máximo que podamos. Y la última. No llego. ¡Ay! ¡Hala! Pues quedé el segundo al final. ¡Ja, ja! Bien, bien. ¡Ah! 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 ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Otra ganada! ¡Joder! Me pareció verlo pasar al lado. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido. Y si no os ha servido, peor para vosotros. ¡Chao! Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!